Música Para que me dejas seguido Música 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 Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Porque tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Porque tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, tengo en marcha a pedazos Voy sufriendo por ti, quito nada que haces caso Voy sufriendo por ti, quito nada que haces caso Voy de que me acabas de matar, dime dónde vas a morir No puede terminar de la suda, si puedo morir así Ahora que quiero la vida, si la he de libre sin ti Ahora que quiero la vida, si la he de libre sin ti Acávame de matar pa' que me dejes de ir Acávame de matar pa' que me dejes de ir Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar querido Por eso mejor te pido que me acabes de matar ¡Gracias! ¡Gracias!